Como todos ustedes saben, yo por lo general subo dos videos por día, uno por la tarde y otro por la noche. El de la tarde trato de que no sea un video ya que lo hayan reaccionado, y por lo general los videos que subo a la noche son reacciones a canales amigos. Así que, como bien lo adelanté, este es un video que no mucha gente lo ha reaccionado, creo que soy el primero, y me da un placer mostrarle este video que cuando lo terminé de ver dije esto no puede ser real. Digo esto porque estoy acostumbrado a mirar videos de Estados Unidos que hacen entrevistas en las calles y le preguntan si conoce tal ciudad o tal país y siempre contestan cualquier otra cosa, ¿vieron? No sé si han visto esos videos, pero hay muchos, pero muchísimos videos que le preguntan, un ejemplo cualquiera, ¿en qué parte está ubicado Colombia? Por decir así. Y le tiran cualquiera, no saben dónde está ubicado Colombia. Yo no sé si lo hacen adrede o qué, pero sí, es muy común ver esas entrevistas en Estados Unidos que contestan cualquier cosa. Y me llamó mucho la atención este video porque supongo que la dueña de este video es ucraniana y por eso hace la entrevista en Ucrania, y esto me voló la cabeza literalmente porque los ucranianos sabían todo de Chile, pero literal, todo. Ahí como están viendo en la pantalla, Olena Yarko, es el canal de ella, en la descripción de este video se lo voy a dejar para que lo vayan a ver. El título del video es ¿Qué saben los ucranianos sobre Chile? Amigos, los invito a que se pongan cómodos, compartan el video con sus amigos, que esto no tiene desperdicio. Sin más, comencemos. Si no logran leer todo el texto, lo vuelven un poquito para atrás y lo ponen en pausa así van entendiendo la conversación. Chílí. Yo sé que es la ciudad de Santiago. Luego el остров Pasqui, luego llega Chile. ¿Quieres que te voy a ir? Sí, a la academia. ¡Ah! 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 Luego hay pingüines. Porque la parte de Ártica es Chile. ¡La tienen clarísima! Y en Metallica hay un concerto en esta parte de Ártica. ¡Mira! ¡No sabía ese dato! ¡Ah! ¡No sabía ese dato! ¡Ah! 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 ¿Será sí? ¡Wow! ¡Miren este dato! ¡Es verdad! En diciembre de 2013 Metallica tocó en la Antártica. Esta mina sabe muchísimo. Aparte hay que destacar que este video es del 7 de septiembre del 2018. Este es el 8 de septiembre del 2018. Esta es el 1 de septiembre del 2018. Norte y simila para. Correcto. ¿Lo sabéis? ¿Va usted que en Chile se habla español? Sí. Nosotros le decimos hola. Hola. Ola. ¿Qué es esto? Un país. Un país, buena, verdín. En el Atlántico de América. Es un cambio de geología. Sí. No sé, donde se encuentra el cartillo. ¿Dónde se encuentra el cartillo? en el norte de Latinoamerica en el norte de Latinoamerica en la ciudad de Sanitia en Sanitia, ¿no? ¿Paporte? 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 ¿Vílase, cien y cien. ¡Paporte! ¡Vílase, cien y cien, ¡paporte! ¡Paporte, primera persona que nos llamó... ¡Paporte! ¡Paporte! ¿Tienes fanático de Chile? Lleving ¡Eto es un panas de Chile, bueno, no teikan en general! Sí, es que el vino aos chilenos conocerán todo el mundo ¿A qué es...? ¡Una España en México! ¡Nueye! ¡Caraína en México, ¿sí? ¡Nueye! ¡Há, Número, Estados Unidos! ¡Há, Número, Estados Unidos en China! ¡Número que no estamos en México! ¡Número desde México! ¡A Brasil! ¡Número! ¡No, en México! por lo que hay estrellas los perros porque en Ucran hay perros que se llama Chilli y todo en el mundo y hay que hacer y hay que exportar el vino ¿Cuales? ¿Cuales? ¿Y cómo te gustó? Es un buen ordenador de la comida de la comida italiana y francés ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta? En la primera hora estamos en Ucrania, pero ahora en las calles encontramos un chico de China. Vamos a preguntarle, ¿qué sabe sobre Chile? ¿Qué sabe sobre Chile? Chile? No sé mucho sobre Chile, pero sé que está ubicada en Sudamérica. En Sudamérica? En los días, antes de la minería de la minería, eso es lo que aprendí en mi historia. ¡Va! 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 No sé, pero supongo que no sé, pero ellos deben estar muy buenos a fútbol. ¡Va! 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 En Sudamérica tienen un torneo muy difícil. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Va! 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 del siglo XIX y todo lo que se se hicieron desde la casta de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Estaba en el Espíritu Santo y lo que estaba pendiente de todo el siglo. No, 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 no sé por todo. Vamos, vamos a la historia. Es un idioma. Es una es una historia de la iglesia de la iglesia, y en la iglesia de la Argentina. En el perro del Perú puede ser más seguro. Es un genio. Literalmente es un genio. ¿Cómo sabe todo? ¿Nos sabemos que ella es de Brasil y Argentina? Brasil y Argentina es la mejora país y allí se conoce fútbol, ¿a la gente sabe que es el fútbol? ¡Ah! Así que el hombre ha jugado en el fútbol y sabe sobre el fútbol de Chile. ¡No! 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 ¿Qué te sabes sobre Chile? ¿Qué te sabes sobre Chile? Bueno, yo sé que Chile se encuentra en Estados Unidos, 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 y la lengua es ispánica. ¿A por qué habla es ispánico? No sé por qué habla es ispánico, pero sé por qué habla es ispánico. Y un de mis amigos de Chile vive en Chile. ¿A por qué decidió ir a la lengua? No sé, pero creo que en Estados Unidos... ¿Tú significa que en Chile hay mucha dinero? No sé. Yo creo que en Chile hay mucha dinero. Yo creo que en Chile hay mucha dinero. Santiago? ¿Qué es Santiago? La ciudad. La ciudad, ¿verdad? La ciudad. La ciudad está bien. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 limitaba con Brasil. Ahí como que le erraron un poquito, pero es muy sorprendente todo lo que ellos saben. Se ve que la educación en Ucrania, no sé si era o es muy buena, porque con todo esto que está pasando, pero la verdad es muy muy llamativo todo este video, por eso lo quise compartir con ustedes, porque me pareció muy interesante, porque esto no es como muy común de ver, porque siempre por lo general quedan en un ridículo cuando le hacen preguntas de X cosas, como ya le comenté al principio. Esto por lo menos saben lo que contestan. Ahí puede haber unos pequeños detalles, pero es mínimo el detalle, por eso es muy llamativo. Aparte, obviamente, Chile es un país muy conocido en todas partes del mundo, así sea por el vino, por el fútbol también, porque han nombrado mucho el fútbol, por su gente. Recordemos lo que fue el video de Rusia, que hace un tiempo reaccioné. En Rusia también eran muy queridos los chilenos, los tienen como muy carismáticos, de mucha energía. La verdad me sorprende muchísimo y por eso quería compartirlo. De paso, los invito a que compartan este video y no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta y si quieren comentar algo acá abajo lo pueden hacer. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.